y del directorio del Instituto Portuario Provincial, más allá de integrarlo a su presidente, secretarios y demás autoridades, lo integran los presidentes de los cuatro puertos de la provincia, como así también los representantes del Senado y de la Cámara de Diputados. Hasta hace poco tiempo, como no estaba en este cargo, el diputado Castrillón, por algunos motivos personales, él se aleja del Instituto temporalmente y obviamente he accedido a esta posibilidad como una responsabilidad más, teniendo en cuenta que si bien mi función es acompañar, digamos, a las resoluciones o al funcionamiento del Instituto, la ciudad en la que he nacido y en la que vivo cuenta con un puerto muy importante, el puerto de la ciudad de Diamante, así que cómo no acompañar con el sí a esta designación que me parece importante porque es importante estar más allá de la responsabilidad porque si uno no está, está otro y si yo estoy sin poder trabajar en los cuatro puertos, obviamente en el corazón de Diamante. Afortunadamente, la situación hidrológica está cambiando ya desde hace unos cuantos días, esto es saludable también para la actividad equícola, obviamente que el puerto de Diamante es un puerto que ha tenido y que ha sufrido algunos vaivines de política y de la economía y de los tiempos. Hoy el puerto, a través del ente autárquico de Diamante, está teniendo otra dinámica, a cargo está el doctor Luis Estelo, que me consta que es un ferviente trabajador por mejorar y ampliar las funciones del puerto y es así que cuando está la fábrica Protelgras que ha ampliado sus instalaciones próximamente de exportar sus productos, también está próximamente a instalarse un taller naval, más allá de que hay unas tiendas funcionando y tengo entendido por las conversaciones que he tenido con él, se instalará una empresa de importación y de una u otra manera le va a generar otra impronta al puerto, sin lugar a dudas que va a generar también la posibilidad de crear mano de origina, obviamente que también deberemos nosotros desde la ley en el caso de que exista alguna legislación en la que tengamos que trabajar que nada del poder ejecutivo o del grupo de trabajo que me acompaña el compromiso de poder trabajar por lo que todos necesitamos que la provincia de Entre Ríos siga creciendo y que los productores solamente de Granada sino también las cientos de empresas que producen y mucho puedan tener como posibilidad exportar el puerto de diamantes y